Oh no, yeah, Gerdaet Bailamos un poquito en la oscuridad Te voy tocando un poco pero cada vez más Perdemos la vergüenza y te empiezo a denudar Sonríes un poquito y me vuelve a besar Y yo me voy para el pared, pa'l pared Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el pared, pa'l pared Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Sabes lo que va a pasar esta noche Olvídase del mundo y apagas el celular Solo nos montamos en el coche Estando todo oscuro en la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte Ya sola puedes devorarte, solo evita enamorarte Tú sabes que todo es lo mismo, bien duro, sin compromiso Sin anestesia, duro contra el piso Hoy es el día en que yo voy, yo voy a ser temida Llevo tiempo esperando toda la vida El momento de cumplir la fantasía Y lo que yo siento ya no es normal Yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el pared, pa'l pared Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el pared, pa'l pared Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Sabes lo que va a pasar esta noche Olvídase del mundo y apagas el celular Solo nos montamos en el coche Estando todo oscuro en la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte Y a solas puedes devorarte Solo evita enamorarte Tú sabes que todo es lo mismo Bien duro, sin compromiso Sin anestesia, duro contra el piso Hoy es el día en que yo voy, yo voy a ser temida Llevo tiempo esperando toda la vida El momento de cumplir la fantasía Y lo que yo siento ya no es normal Yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el pared, pa'l pared Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el pared, pa'l pared Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Eh, 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 eh Que David